subir sus calificaciones. Claro que sí, felicidades para tu niña Michelle, Goyo Sáenz, Mari Rodríguez, Jesús Frausto, Noelia Herrera, Iván Granado, Susanita Mercado y Ramón Candia. Muchas gracias por estar ahí en contacto. Así es, un saludo para Armando Lague allá en el Pacho Texas. Saludos, Armando. Oye, Nadia, Liliana Esquivel, saludos, Valeria Guerrero, muchas gracias. Hubo varios saluditos, gracias también para Diana, Denise, Quesada. Muy buen día. Mándales saludos a mis tías Lourdes y a Esther, que siempre ven el cafecito con café en mano. Y a mí, mándame un beso de pescadito. Un beso es que pescadito. Carlos Macías, gracias, Carlos Macías. Elicha Arellano, Elizabeth Navarro, muchas gracias. Silvia Valdez, porfa, den saludos. Silvia Valdez para mis hijas, esperan sus saludos. Saludos, Silvia. Juan Montañez, Edida Araceli, Silvia Valdez, nos tenemos que ir. Beto Rich, saludos, Lucelena Sánchez. Y ahora sí, cuídense mucho. Se acabó el programa, fin de semana, excelente. Nos vemos mañana, 9 de la mañana, de 9 a 12. Recuerden que es la recopilación de la semana. Los esperamos hoy en la repetición y mañana, en Punto de las 9, nos vamos con este musical de la Sonora Santanera. Y esto que lleva por nombre, Tita. Disfrútelo mucho. Bonito fin de semana.